Ayy 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 Dope 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 Ayy Dope 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 Ayy Dope 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 Ayy Todos los míos a tope Tengo las dos a tope Dope 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 tope, 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 tope todos los míos a tope, tengo las dos a tope fuck to all que peoria, a mí me la ayuda a tu envidia este negrata lo tiene prendido así que no vengas conmigo tu no eres mi amigo, vete con los ojos la tengo a tope la beat, ya ves que estoy en mi suite let you do, ese es estilo de gu de hecho tu negras y tú, os pones a fumar tu lulú hago mates, no combates, te meto conmigo y yo busco un bate a las dos las tengo a tope, esos negros tienen foque fuck you, sabes que luzco genial, hmm tengo un bestie, bestie, yo la doy de bestie dices gozas en tu boca pero nunca se te escucha es que hueles mal, go, tómate una ducha esos negros ya lo saben lo que hacemos en la street no se fala que lo diga, manegra, tú ya me entiendes a ver para, hay to, hay fuga, en la alcina hay fuga, hay to, ustedes saben que lo tengo no me llevo, no me llevo, no me llevo, a ver que yo lo najevo tope, 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 ey, tope, 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 ey, tope, 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 ey todo lo mío es a tope, tengo a las dos a tope todo lo mío es a tope, tengo a las dos a tope Todos los nieves a tope, tengo las dos a tope Todos los nieves a tope, tengo las dos a tope Ay, ay, Bambaloi Ay, ay